Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva termina con bronca tras empatar ante el Club Pachuca. Los Diablos Rojos del Toluca mantuvieron el invicto en la apertura 20-24 de la Liga MX. Pese a no poder pasar del empate ante los todos del Pachuca en la jornada 8, resultado agridulce para los Escarlatas, pues el encuentro pintaba para una posible goleada después de los últimos resultados de ambos equipos. El Toluca dejó pasar la oportunidad de dormir como líder, pues en esta misma jornada perdieron el invicto los cementeros del Cruz Azul, destacándose en 19 unidades por 18 de los Diablos. Los Diablos Rojos volverán a jugar el próximo domingo en casa del Santos Laguna de Torreón en la jornada 9. Toluca se adelantó en el marcador en el cierre de la primera mitad con un penalti anotado por Alexis Vega, pero en los primeros minutos de la segunda parte fueron remontados por el Pachuca con los goles de Sergio Hernández y Owen González, encendiendo las alarmas en la oncena de Renato Paiva. En rueda de prensa, el entrenador de los choriceros Renato Paiva aseguró que terminó a disgusto por los desajustes defensivos que registró el Toluca en este partido, pues no existe un equilibrio en las transiciones a la hora de defender, esto debido a que atacan con demasiada vehemencia y dejan muchos espacios para el rival. Entramos mal en el partido, los primeros minutos no fueron buenos de nuestra parte, no teníamos el balón, dejamos al rival tomar confianza, después empezamos a tener el balón y generar oportunidades, nos faltó concretar. Una de Paulinho, después del penal nos pusimos 1-0. En el entretiempo hablamos algunas cosas, pero después tuvimos problemas al momento de defender. El segundo gol es un momento de desequilibrio de nuestra parte, que es este equipo que quiere buscar el gol, buscar el arco adversario, esas son las indicaciones, pero después nos faltó el equilibrio. No es necesario que Pachuga tenga superioridad, Rondón genera muchos problemas cuando controla el balón. Por otro lado, arremete director técnico del Vasco de Gama sobre Jan Meneses. Jan Meneses, extremo chileno, llegó como fichaje bomba al fútbol brasileño para la temporada actual, siendo transferido del club Toluca de la Liga MX al Vasco de Gama, club donde finalmente debutó como titular este fin de semana contra el Flamengo, en un partido que terminó en un empate de 1-1. Sin embargo, la actuación de Meneses no fue del todo del agrado del director técnico del equipo, Renato Paiva, quien tras el partido hizo una serie de declaraciones que causaron polémica a los accionados del deporte en México, pues se tomaron como un dardo en contra del sistema del fútbol nacional. Pero ¿qué dijo Paiva sobre el fútbol mexicano? A Jan David hay que tenerle paciencia porque estuvo mucho tiempo jugando en el fútbol mexicano, no pudo conservar el balón, lo perdimos y Flamengo nos atacó. Tenemos que tener paciencia, estamos convencidos de que Jan nos ayudará mucho. Siempre ha tenido la tranquilidad de jugar por el lado derecho, por dentro sé que evolucionará, declaró el entrenador brasileño. Ya por último se viene el debut de primera, Diego Loquito Abreu le rompe en el Toluca sub-23. Marcando con un número 213 en sus dorsales, el delantero mexicano uruguayo de los Diablos Rojos del Toluca, Diego Fernando Abreu Ferense, la está rompiendo como goleador en los Escarlatas en la apertura 20-24 en la categoría sub-23, donde volvió a marcar este martes de la doble jornada. Con 21 años de edad recién cumplidos, el delantero del cuadro mexiquense está levantando la mano para recibir una oportunidad en el primer equipo, que dirige Renato Paiva, pues ya suma 4 goles en los últimos 6 partidos con los choriceros. En el primer equipo Abreu competirá con Paulinho, Robert Morales, Iván López e Isaías Violante. Abreu marcó doblete este martes en la victoria de 1-3 ante los Tuzos del Pachuca en Hidalgo. Antes había marcado ante Cruz Azul y Cholos de Tijuana en la jornada 4-7. El Loquito ha sido titular en 4 de 6 partidos, en los que ha visto acción en esta temporada. En el semestre anterior, Abreu jugó 10 partidos y se fue en blanco en su cuota goleadora. Abreu llegó al Toluca en enero de este año, procedente del defensor SC de Uruguay, donde comenzó su formación. El Loquito tuvo un breve paso por el Botafogo Sub de Brasil, donde jugó 6 meses, jugando solo 2 partidos y marcando un gol. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.